mismo tema y es un vídeo viral mira desafiar a las autoridades a pelear nunca ha sido una buena opción los problemas o se resuelven o se evitan un vídeo a la que la fecha no de conocida es supuestamente en punta en punta cana y vemos a me peleando con un motorista de una manera profesional porque se dieron golpe ahí pero no fue de que trujando sin nacea parece que era un bolsador anteriormente y se me dieron a los puños ahí con que no fue de que así como que lo que ahora me toca a mí ven fue entonces en punta cana verdad supuestamente supuestamente no se conoce la fecha del vídeo porque puede ser un vídeo que se ha grabado hace un tiempo y ahora porque se hizo viral o puede ser reciente no se desconoce la fecha pero fue en punta cana se dieron lo más seguro que fue del último año porque la meta usando una mascarilla y lo que yo creo que tú veas la forma de yo pelear que no a lo lo que yo están son callejero a lo último lo que a la mea el ciudadano entonces la autoridad te estoy diciendo que ellos ellos saben da ellos saben dais trompa tú sabes no pelan a lo loco porque está usando los puños hay que felicitarlo a la mente y lo tumba y lo tumba pero lo corta en el vídeo le da que lo que lo acuesta después hace un trompón de cualquier lado los dos han practicado los dos se sabe cuadrar a su tiempo tirame tú ahora te tiro yo no a lo loco ya ellos se buscan y que me dé un trompón a mí no lo veo como amigo no eso duele no la autoridad debe respetarse hay muchos ciudadanos que se pasan de fre con las autoridades tanto con los bomberos con la defensa civil con la policía con todo el mundo también la policía los miembros debe ser educado para usted bregar con personas necias personas que mejor bregar con 50 vacas que con tres gentes se van por ahí entienden porque es una situación difícil porque aquí siempre el que discute y que tiene hambre que no tiene ni un peso debes respetarse tanto los ciudadanos como la autoridad en este país no la gente tiene que tener un poquito de verdad de conciencia no para lidiar porque si tú hiciste una falta verdad entonces ok pues era multa tranquilito la paga y ya ahora si no no te pongas a pelear tampoco no te pongas a desobedecer a la autoridad tranquilito vas al tribunal de tránsito y ahí resuelve exactamente porque es que el punto de esto sea en crisis así la tenemos que aprender a manejarnos cuando tenemos aquí porque hay gente necia hay gente que te falta el respeto y hay gente que no coge se le sube la sangre de nadie quiere el dominicano por naturaleza así descontrolable se le va al avión a veces y se dicen dos o tres cosas y se pelea eso es una naturaleza de dominicano el dominicano no tiene tendencia de ser pacífico pero aquí se para aportó también amé dominicano y una autoridad tiene que tener manejo de control de la ira de la otra persona porque usted que tiene que del ejemplo recordemos que las autoridades no están tan capacitadas ahora tienen que haber ese control y el jefe de ellos tienen que saber y darle esa formación ahora y va a decir algo más camino ok ahora la gran pregunta como siempre cuando pasan esas cosas es haría eso esa persona en eeuu eso no pasa en estado sin un policía no se enfrenta con un ciudadano ustedes le levanta la mano y vienen 15 no nos y tú le levanta la mano sabe que te van a donde trae un suple porque su policía sabe más llave que el diandre está la llave de llave no la tienen ahí la conmemoro te ganan por aquí y te pisa claro pero ya no sabe que tienen un coso que este teletrocuta hoy palito que le dan por los pies y cae en redonda y queda en estados unidos otra cosa la vaina y y y y